El versículo más conocido de la historia, Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo tiene que amar al mundo que está perdido. Ser reflejo, como decía Daniel, de esa multiforme gracia de Dios, de ese amor de Dios, que se puede ver de una manera palpable, porque a Dios no lo van a ver, pero pueden ver el reflejo del amor de Dios a través de mi vida. Tal cual. Es la clave para que alguna gente crea. De hecho, el Señor dice a través de las epístolas que van a creer, o Él dijo, van a creer porque nos amamos. O sea, que es una acción, es una manifestación. No es solamente palabra. Aparte, hemos establecido y creemos que el Evangelio no es palabra, es poder de Dios. Tal cual. Y hablando del poder, importante también enseñar a la gente que hay dos reinos, que el poder de Dios es superior al poder del reino de las tinieblas. Y eso también hemos enfatizado, porque la gente tiene que conocer esa diferencia, en que Dios es el creador y el diablo es un ser creado. Una criatura. Nosotros a veces lo ponemos a la misma altura, como que están peleando y a ver quién va a ganar. Nosotros ya sabemos quién ganó y quién va a ganar siempre, y quién es el que tiene el poder. Pero qué importante que la gente pueda ver esa diferencia entre los reinos. Y por qué tenemos tantos conflictos en nuestro mundo. Que está bajo el maligno, dice. El mundo entero está bajo el maligno. Y nosotros tenemos que establecer el reino. De hecho, Jesús, lo primero que dijo, el reino de los cielos ha llegado. Qué interesante. Y el desafío, arrepentir. Exacto. El próximo paso es el arrepentimiento, porque lo único que trae a Dios a tu corazón es el arrepentimiento. Tal cual. No lo trae la religión, no lo trae ni mis buenas obras, ni mis actitudes, ni a veces queremos calmar la conciencia con las buenas obras, creo yo, más que eso, ¿no? Lo trae el arrepentimiento. Y eso trae el reino de Dios a mi vida y trae luz. Por eso dice que no tiene comunión la luz con las tinieblas. Hay un cambio, una transformación. Hay un entendimiento nuevo. Hay cosas que pasan en mi vida. Hay cosas que ya no hago. Hay conductas que ya no realizo, porque entré en el reino de la luz. Y no tiene nada que ver con el reino de las tinieblas. No ando como anda la gente. Creo que no tenemos que ser que Madden Guijo, yo no ando como anda el mundo y andaba en contramano, ¿no? Sí. Porque va a terminar muy mal. Pero creo que nosotros andamos totalmente distinto de como anda el mundo, porque Dios nos ha dado ese mandato de que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hay un mundo sobrenatural al cual tenemos que entrar, que es importante. El reino de los cielos es lo sobrenatural. Y pienso que a veces a los seres humanos nos da miedo lo sobrenatural. Conozco gente que es muy hombre, aparentemente, pero cuando vos le hablabas de lo sobrenatural, se termina la hombría y empieza el temor, porque es algo que uno no puede controlar. El mundo sobrenatural no lo podés controlar. Nosotros estamos acostumbrados a este mundo terrenal, es que perdés el control y ahí es donde entra Dios. Claro, es donde entra Dios a controlar tu vida. Entonces, es una lucha constante, yo creo, también. Por eso es tan importante enmarcar la diferencia. ¿Qué es el reino de las tinieblas? ¿Qué es el reino de la luz? Y cómo nosotros tenemos que entrar en el mundo sobrenatural y dejarnos controlar por el Espíritu Santo, que Él nos quiere llegar. Fíjate que dice que no tenemos que enviagar de vino, sino tenemos que ser llenos del Espíritu. Y creo que esa comparación del vino y el Espíritu tiene que ver porque una persona ebria no tiene control de sí. Yo no sé si alguna vez quisiste ver o viste un ebrio querer subir a una bicicleta. Sí, pobre. Imposible. Y trata de subir y se cae. Y trata de hablar y no puede. Y trata de hacer cosas y no tiene control de sus acciones. Eso es lo que dijo Pablo cuando dice ser llenos. Ya no me controlo yo. Wow. Y aunque parece que a veces haga el ridículo porque hay gente que va a creer que yo haga el ridículo porque mis acciones no están controladas, están bajo el Espíritu. Pero eso es lo que Dios quiere. Tal cual. Controlar mi vida. Que nos dejemos guiar por Él. Entrar en ese mundo de lo sobrenatural, de lo que Dios preparó, lo que Cristo ganó en la Cruz del Calvario, lo que Él derrotó, lo que Él nos abrió la puerta a una vida nueva que no tiene nada que ver con esta vida. Entonces no solamente es llevarle a la gente a que conozca a Jesús, sino que disfrute de la vida con Jesús. Claro. Que son dos cosas distintas. Pero yo lo puedo conocer, pero no significa que disfrute. Entonces Dios quiere que yo no solamente lo conozca, sino que disfrute de la vida que Él me dio y aprenda del reino. Cristo constantemente predicó del reino. Cristo no habló tanto de la iglesia. De hecho, recién cuando vino el Espíritu Santo empezó la iglesia. Claro, claro. Él habló del reino. Y Él habló de las pautas. Se tomó todo un sermón en el monte para decirle, bueno, estas son las leyes de este reino. Y así se conduce un serreino. Y es totalmente... Opuesto. Si te pegan en una mejilla... Es una contracultura. Pone la otra. Si te piden la milla, anda a dos. Esa es la palabra, la contracultura, ¿no? Porque la cultura nuestra hoy en día... No, si te pegan en una mejilla... Más bienaventurado es el que recibir. Como un boceador, ¿no? Pero no es así. No, no es así. No es así. Dios nos enseñó totalmente distinto. Tenés que amar. Tenés que morir para vivir. Y ahí se complica, ¿eh? Tenés que dar para recibir. Ah, sí. Si tenés que... Todo al revés. Si te piden, como decimos, te piden prestado, tenés que darle todo, no una parte. Y creo que ese es el cambio más grande que Dios tiene que hacer. De hecho, habla de que tenemos que renovar la mente constantemente. Romanos 12. Pablo dice, no, un día. Todos los días. Porque la lucha más grande la tenés en tu mente. Yo creo que la mente puede ser o el taller de Satanás o el templo del Espíritu Santo. Porque lo que maquinés vos va a traer la consecuencia de tu conducta. Porque como pensás, sos. Entonces yo creo que Cristo vino a cambiar ese pensamiento. Y más en una sociedad tan religiosa, tan oprimida. Porque no solamente estaban oprimidos por los romanos, no estaban oprimidos por todas las leyes, por todos los religiosos, por los fariseos. De hecho, él se enojaba no con la gente que se equivocaba, como la pecadora, o como saqueo, sino con ellos que eran hipócritas. Porque le ponían cargas a la gente que ni ellos podían llevar. Entonces, Cristo no quiere ponernos cargas. Cristo quiere darnos su poder. Cristo quiere darnos su vida. Cristo quiere que disfrutemos del reino. Y por eso nos da autoridad. Claro. Que es lo que en este mes estamos tratando de enseñar a la gente, la autoridad que Dios nos ha dado. Porque una vez que entrás en el reino, ya manifestó Dios su amor, te mostró su reino, y ahora Él te da autoridad. O sea, no estás desprotegido, sos una persona que todas las cosas te pueden llevar por delante. Yo creo que no sé si te conté la historia de esta señora que estaba escuchando la radio, la radio cristiana, y llama para pedir que la ayuden, porque la abuelita no tenía ni para comer ni para vestirse. Y dice que, bueno, la gente escuchó, pero escuchó también un brujo de la ciudad. Y dijo a dos de sus secuaces, vamos a mostrarle a esta señora quién tiene poder, a esta anciana. Así que comprenle todo lo que ella necesita, vayan a la casa, y cuando ella pregunte, ¿y quién manda esto? Díganle, Satanás lo manda. Así que van los secuaces de este hombre, tocan en la puerta, la abuelita recibe la ropa, la comida, todo lo que le trajeron, y entra a guardarlo y no pregunta nada. Entonces los dos quedan mirándose, diciendo, ¿y qué pasó? ¿Cómo el tema? ¿Qué hacemos ahora? Y dice, decile, no, pero no. Al final, abuela, ¿usted nos va a preguntar quién lo mandó? Ah, no, mijito. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Tal cual. Tenemos autoridad. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado. Toda autoridad nos es dada, por tanto, y así fue lo que dijo Jesús. Él nos comisiona a cumplir la gran comisión dentro de su reino, como embajadores de Él, porque Él recibe toda autoridad venciendo al diablo y a la muerte y a la tumba en la cruz del Calvario. Toda autoridad, todo dominio, todo derecho, toda jurisprudencia me es dada. Antes el diablo decía, los reinos de este mundo son míos, yo te los puedo dar. Pero después de la cruz, Él recupera lo que Adán le había cedido al enemigo, lo recupera y dice, toda autoridad me es dada y en esa autoridad vamos, bajo la guía del Espíritu Santo, con los dones y talentos que el Espíritu Santo nos da para hacer la tarea, para orar por los enfermos, para liberar a los que están oprimidos por el diablo, para poner las manos sobre los enfermos y ver que se sanan. Vamos en esa autoridad. Y cuando entendemos la gran comisión que Dios nos ha dado y sabemos el respaldo divino que tenemos y la autoridad y la investidura que Dios nos da, es que podemos ir con confianza, confiados en el Señor, sin temer rechazo, porque no nos rechazan a nosotros, lo rechazan a Dios. En instantes queremos orar para comisionarte, para que salgas a ganar almas y darle al Señor motivos para hacer fiesta. Ya seguimos. Mi primer aliento es un obsequio para usted que recién se inicie en los caminos de Dios o para quienes están volviendo a la fe. Mi primer aliento, para que comience una vida de comunión con Jesús y conociendo a Dios, aprenda a disfrutar de la vida en plenitud. Mi primer aliento, solicítelo sin cargo. En este mismo instante queremos nosotros obedecer la gran comisión y a través de una oración guiarte para que puedas aceptar a Jesucristo en tu corazón. Luego, a todos los que son hijos de Dios, vamos a comisionarlos para que salgan y prediquen a tiempo y fuera de tiempo, hagan obra de evangelista, cumplan el ministerio y que puedan ver el fruto glorioso que Dios les da. Daniel, guíanos a aceptar a Cristo en nuestro corazón en esta oración. Amén, amén. Usted que nos está mirando, esta es la oportunidad para usted. Yo creo que no es casualidad que usted sintonizó este programa. Dios tiene un plan para su vida y Dios quiere entrar en su corazón. Así que vamos a robar juntos, haga esta oración con nosotros. Señor Jesús, en este momento me acerco a ti y te pido perdón por todos mis pecados, por toda mi maldad. Reconozco que te di la espalda, pero hoy me vuelvo a ti, Señor, y te pido que perdones mi vida y te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como mi ayudador, como el que va a estar conmigo desde ahora en adelante. Yo te entrego mi corazón, yo te entrego mi vida, yo te doy todo mi ser y te pido que a partir de este día me ayudes a amarte, a seguirte y a servirte todos los días en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Y ahora, por favor, Daniel, si podés orar por todos los que empezó a arderles el corazón escuchando estas palabras y serán como los discípulos de Maús que salieron corriendo de vuelta a Jerusalén a contarles a todos lo que habían experimentado en sus vidas. Bendecilos y comisionalos para que sean evangelistas. Señor, en esta hora bendecimos a cada amigo, a cada amiga que está mirando este programa, este momento y te rogamos, Padre, que en esta hora tu Espíritu Santo llene sus corazones, que tú les ayudes a partir de hoy a levantarse, a ocupar su lugar, a aceptar su responsabilidad como cristiano frente a este mundo que necesita de ti, que está perdido sin ti, que está sin rumbo. Señor, tanta gente que necesita la manifestación de los hijos de Dios. Ayúdenles a que cada uno de ellos se manifieste ahora en su casa, en su hogar, en su trabajo, en el negocio, en la escuela, a donde vayan, en su círculo de influencia, que se levanten ahora con poder, un ejército poderoso en todo lugar, en toda ciudad, en todo pueblo para establecer el reino de Dios, para traer salvación, para traer luz, para traer vida, para traer sanidad. Señor, en esta hora la unción de Dios cae sobre sus vidas. Ellos sienten tu fuego, ellos sienten tu poder, ellos sienten tu gracia fluir de la cabeza a la planta de los pies y todos sus seres saturados por tu divina presencia. Los comisionamos, Señor, para que sean testigos de Cristo a donde quieran que vayan, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo y te damos gracias, Señor. Amén y Amén. Si hiciste esa oración primera y aceptaste a Cristo en tu corazón, te invito que entres a www.visiondefuturo.org y pidas mi primer aliento, un material que regalamos a todos aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón. Estaremos orando por cada nombre, cada persona que has compartido con nosotros que deseas que sean salvos. Nos unimos en oración para creer que Dios derramará espíritu de salvación en toda Iberoamérica. Te bendigo, Daniel, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Nos vemos en un próximo programa. Nos vemos en un próximo programa. ¡Gracias!